Muy buenas a todas, compadres, a todos y a todos, compadres, chiquitas, una vez más, amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack, en otro queridísimo capítulo, episodio de los Simpsons Springfield de Android. Como siempre, primero que nada, dar las gracias a X80K del ordenador, tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachillo hecho tecnológico, compadres, chiquitas. Muy buenas días, tardes, noches, a la hora que estén viendo este capítulo, esperando que se la pasen muy, muy bien, y yo de maravilla, porque quiero pensar que ya seguiremos subiendo un poquito más de información por ahí. Bueno, ok, vámonos con calma, recolectemos esto, la prioridad es esto, detrás de cámara viene por acá y recolecté unos cuantos corazones ya para dejar todo preparado, y nos faltarían 80, 90, 100, 30, entonces vamos a mandar a los que no son principales, que serían, bueno, pues creo que todos, eh, a ver, sería 1, 2, serían 10, 15, y ahorita vamos, bueno, de una vez, ¿sabes qué? 15, eh, 20, y pues, vamos a ver, eh, 30, nada, me faltaría, este, bueno, a Lisa, entonces ya lo voy a poder ocupar para otras misiones, no hay tanto problema, y nos vamos por acá, ya tenemos, eh, dos construcciones, en la hora de haber completado un día en el cuchillo, 1, recoge tu recompensa, perfecto, en la hora de haber completado el lugar más cruce de la tierra, aquí, recoge tu recompensa, perfecto, bien, 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 tenemos aquí algunos avances, vamos a ver qué me dice Homero, Crusty Burger, allá voy, oye, Bart, vamos por una Laffy Meal, incluye el juguete en la película linterna verde 2, en el serio, una segunda linterna, jajaja, hacer que Homero coma en el Crusty Land, eh, está ocupado, no lo podemos ocupar, ahorita vamos a ver, bueno, por acá me llevo este valedor, enhorabuena has completado los ojos del contemplador 3, recoge tu recompensa, perfecto, otra misión, 10, 52, el primer contacto fue un poco incómodo, pero ahora el, al macho ha ido que todo está bien, hemos pasado un rato tirando piedras y palos que se tenían erguidos, jajaja, el Homero, hacer que Homero y noñitos monstruos vayan a la taberna de Moe, bueno, ahorita no lo podemos mandar, estamos ahí ocupados, ok, el alcalde de una vez, pero lo vamos a mandar de una vez al alcalde, ni se emociona el alcalde, porque luego, luego va por acá, eh, esa misión que desperdicié de Elisa, pero ahorita la voy a ocupar, entonces no hay tanto problema, rasquemos a ver si es el día que podemos ganar, no, no ganamos, 66 mil, bueno, no pasa nada, nos llevamos esto, eh, ¿quién tiene hambre? Bueno, probar la taberna del grito, es tan buena que puede, que os las haga perder la cabeza, acerque Homero, como una taberna del grito, acerque Bart, ok, a Bart la tenemos por acá, eh, tenemos dos misiones, eh, entonces vamos a enfocarnos a la de 30 minutos, que no la hemos mandado, Crusty por acá, nos llevamos esto de Crusty Land, esto por acá, eh, espera, de una vez lo mandamos, para que empiece a ayudar, a echármela ahí en la mano, eh, Moe, lo tenemos por acá ocupado, lo mandamos, bien, bueno, ahorita vamos a ocupar a todos ellos por aquí, más dinerito, muchísimo más dinero, eso es bueno, apostamos, va a Inglaterra, 40 mil, vamos, hazme ganar unos 40 mil, por favor, por favorcito, por favorcito, necesitamos esos 40 mil, por favor, por favor, quiero esos 40 mil, vamos a ver, vamos a ver, yo, yo digo que puede ser la buena, yo digo que puede ser la buena, ojalá, 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 hemos ganado algunos, unas si las ganamos, otras no, pero ya iremos viendo cómo va la situación, y perdemos, yo bien emocionado compadre, de que quiero ganar, y no ganamos, ok, no pasa nada, bueno, vamos a enfocarnos primero en esto, para ganar un pedacito de tierra gratis, espiar a los empleados, muy bien, lo mandamos, recolectamos impuestos, por acá bastantes impuestos, bien, ahora la que me urge es esto, siguiente, hacer que Apu rellene, uff, necesito mandar a Apu, bueno, ok, acaban nuestros 4 minutitos, luego podremos hacer algo por ahí, no quería, pero bueno, es necesario agarrar a Apu, bueno, usar a Apu, normalmente casi no me piden ninguna misión de Apu, usamos el dedo celestial, para llevarnos esta recolección de dinero, misiones por acá, misiones y más misiones, papi, eso es bueno, como todos son bien escándalos, eso es compadre, bien, en consiguiendo enhorabuenas, completado, bachelor, Aaron, recoge tu recompensa, y ¿quién creen que llega a la familia, el querísimo Kir, hasta que me enteró cómo se llama el papá de Milhouse, carnal, años viendo los Simpsons y nunca había enterado cómo se llamaba, bueno, aún así todavía me falta toda la familia, me falta la mamá, la abuela y ese vato que no lo he visto en algún capítulo, Milhouse, papá, has vuelto, justo cuando pensaba que iba a pasar por la pubertad sin ningún tutor masculino, por suerte soy de los que maduran tarde, todos los Mannhausen maduran tarde, de hecho es nuestro escudo heráldico, ok, ¿qué me va a pedir el buen papá de Milhouse? vamos, nunca me he enterado que se llamaba así, ¿eh? hacer que Kir, vaya Krusty, 30 minutitos, por acá, el castillo de Drácula, ya lo tenemos, qué bonito se ve, ya ves, estuvo bien, estuvo bien, avanzamos por ahí, esto del castillo de Drácula, y tiene bonitos efectos, ¿eh? y aparte me va a dar algunos impuestos, así que esta parte está quedando muy bien, muy bien, muy bien, tenemos 102, ya casi subimos de nivel, a nivel 49, oh, bueno, una emergencia por acá, vamos, ¿qué me dicen? hacer que el jefe Gorgory haya el vago, ok, eso no es difícil, eso es bastante sencillo, bien, vamos a aprovechar aquí, de una vez cerremos esto, para que no haya ningún problemita, ¿sabes qué? esto del E3 lo vamos a llevar para acá, de una vez para, esto lo podemos usar como zona de, zona como de cositas así, ¿no? este, a ver, es que este no sé, espera, ¿qué? me está pidiendo otra misión, espera, ¿qué? ¿por qué me pidió otra misión, compadre? ok, digo, para empezar aquí acomodará un poquito todo este despapalle, el centro de convenciones, ese igual lo dejamos, Crosinan, que lo vamos a expandir, bien, ahorita, ahorita vamos regresando, ¿no? muy bien, nos llevamos esto, algunos cuantos por ahí, y ya tenemos a todos preparados, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pues bueno, en lo que mandamos, ya sabes que siempre vamos a mandar a todos a hacer misiones, también no me olvido de que tenemos que subir, de nivel todo esto por acá, ok, entonces ahorita los vamos a mandar a las de ocho horas, de hecho ando un poquito ocupado ahí, entonces vamos a mandar a las ocho horas, si ya me salen las, ok, llaman a sus amigos monstruos, bien, de una vez mandamos a Drácula, por acá tendríamos, no, 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 Moe, Moe, lo siento Moe, pero tú te tienes que venir para acá, para seguirme echando la mano con esto, para seguir haciendo la expansión, y aumentar el valor, de hecho fíjate que ya va quedando aquí, bueno, como lo teníamos antes, la verdad es que ya va mejorando bastantito, entonces este, pues está también bastante bien, de hecho voy a quitar esto, no sabes si lo puedo vender, porque la verdad es que se ve feo, no me gusta, uy, genial, se me olvida venderlo, es que si, mira, se ve, se ve mal, la verdad no me gusta como se ve, a ver, ok, la canción, mis dedos gorditos, que no, que no me lo ponen muy complicado, vamos a vender estos árboles, que de momento no lo requiero, digo no es mucho, ahora, ¿por qué hará eso? ¿se trabará? ¿o hará que se repita? ¿o será un bug? compadre, me estoy aventando aquí un ratote, para quitar esto, bueno, que también le podría acercar, y yo me complico la vida, ay, más fácil, bueno, también error mío, yo, ahí bastante, bastante manco, ok, mandamos por acá, Apu, te vas a rellenar el torro, ah, solamente son 60 segundos, pues vete, vete mi Apu, a chambearlo por allá, vamos a ver, ok, 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 todavía no puedo hacer otras misiones, de Crossyland, para irme expandiendo, bien, entonces, 8 horas, vamos a ver por acá, 12 horas, llevar a lanzar aros, bueno, esto sí lo podríamos ejecutar, deja ver si puedo, pues lo mandamos, de hecho, ¿sabes qué? yo creo que los voy a mandar 12 horas, 12 horas, 12 horas, eh, mejor, para no arriesgarme, de todas maneras, este, a lo mejor ir detrás de cámara, yo creo que a lo mejor no les muestro cómo, cómo llega, bueno, en este caso, en el evento, llegaría lo que es el edificio, y llegaría lo que es, la colina, bueno, la colina de abjidos, ya la colina de abjidos, llegaría al edificio, y el hombre lobo, entonces, igual podría ser, es que ya en el siguiente lo, lo conseguimos, o, o, o me la juego ahorita, y son, a ver, espérame, vamos a ver, son, 2, 4, 6, 8, 10, 12 rosquillas, pues bueno, las mismas que hemos ganado en algún evento, venga, pues bueno, de una vez, me voy a extender un poquito este capítulo, pero, ya de una vez, para dejar todo, todo preparado, perfecto, lo tenemos, nos llevamos esto, este capítulo se va a extender un poquito, bien hecho, y, ay, me falta lo del conde Drácula, hijo de mi vida, no, pues ya, ya gasté, pues ya, venga, pues ni modo, es que me faltaba lo del conde Drácula, pero bueno, colocarlo, mmm, ¿cabes por aquí? Sí, yo digo que sí cabes, yo digo que sí cabes, venga, sí cabes, sí cabes, hijo de mi vida, ¿no cabes? Bueno, te voy a poner en profesional, no, 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 última cosa, ok, ahora sí, pues de nuevo, mando a todos, pero ya para avanzar para este evento, ahora sí, hombre lobo, llega a la familia, tenemos otros, serían dos adicionales, bueno, serían tres, licántropos, y Milhouse, no sé, a lo mejor en un capítulo ya aparecía, bien, me extiendo un poquito aquí, pero bueno, lo mandamos cuatro horas, nos llevamos esto, has completado reto diario, Lisa, por acá, hacer los deberes, ir al hospital, robar del hospital, pues de una vez, es que también me desacompleta un poquito ahí, mandar a Lisa, a poner a hacer otras cosas, entonces, la mandamos, vamos a ver por acá, lo mandamos de una vez, ocho horas, espera, que se me olvidan las misiones, ok, bien, ahora sí, Mia Simpson, use el Ultranet, perfecto, ya tenemos por allá, todos haciendo cosas, ocho horitas, y es que por acá, en el reto, ya tendríamos este, por acá el señor Burns, llega en el siguiente, retos, uno de cinco, bueno, al menos me darían un pedacito de tierra, que de hecho, lo más seguro es que compré un pedacito de tierra por acá, ahorita vas a ver dónde lo vamos a comprar, no pasa nada, bueno, por acá lo mandamos, seguir ganando, ocho horas, de una vez, pues bueno, vamos a mandar, seis horas, ya me equivoqué, no importa, ocho horitas, y ahorita para seguir ganando dinero, que tenemos 102, que yo creo que en el siguiente capítulo, a lo mejor con todos los que estamos mandando ahorita de experiencia, ganaríamos, la suficiente experiencia, para, este, para comprar un pedazo de tierra, de hecho, de una vez voy a comprar un pedazo de tierra, bueno, es que necesito tres pedazos de tierra, para prepararme para el evento ahorita, que es este, que ahorita, como te digo, ahorita, eh, estoy, me estoy extendiendo un poquito, pero, 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 este, quita pulgas, todavía no lo tengo, 107, ahorita me estoy extendiendo un poquito, pero nada más porque, este, estamos haciendo el evento, que si no, mandaría a todos 24 horas, aunque me tardaron un poquito más, en subir los siguientes capítulos, pero, los mando en 24 horas, y, pues ya con eso, que hacemos, pues aprovecho, gano un poquito de dinero, y ganaría, más bien ganaría bastante dinero, y podríamos comprar, más pedazos de tierra, acomodar un poquito más, hacer más construcciones, entonces, eh, ahorita de momento nada más porque, digo, estamos aquí, echándole mucha galletita, de hecho ya gasté mis rosquillitas, pero, pero, las aprovecharemos, no, no hay fijo, no hay fijo en la, 8 horas, a todos los vamos a mandar, bueno, 6 horas por allá, 8, 8, bien, ahorita, 12 horas, hacer hamburguesas, bueno, 8 horas, no, todavía no, 30 minutos, es que algunos, los estoy mandando al Crossyland, de todas maneras, me estoy preparando, para construir, todo lo de Crossyland, sobre todo, sabes que me estoy preparando, para Crossyland, para lo que es, el, comprar las rejas, o sea, ya comprando los pedosos de tierra, los boletitos de Crossyland, los vamos a ocupar, para, para las rejas, y expandimos un poquito, mi queridísima, muchachita, siempre se va para allá, mi queridísima, chinita hermosa, o asiática, ya vamos a asiática, para que no me vayan a decir nada, de algún comentario racista, no, muy bien, 8 horas, 4 horas, yo me equivoqué por allá, bueno, no importa, 8 horas, y es que necesito, también desocupar a Homero, pero fíjate que si nos apuramos, si todo sale bien, y nos apuramos, yo digo, yo digo que, en los siguientes capítulos, ya, antes de que acabe, el evento, me va a dar la oportunidad, de, de completarlo, y tener a todos los personajes, y me liberará espacio, para que ya empezamos a ocupar a Homero, a Marsh, a Maggie, a todas ellas, que son necesarias, para seguir completando aquí, ah mira, ya podemos mejorar esto, lo mejoramos de una vez, muy bien, subimos de nivel un poquito más, servicio a parca coches, ahora es nivel 2, has ganado un millón, perfecto, en la hora has completado el espectáculo, a todos vas, recoge tu recompensa, siempre pasa este book, quien sabe por qué se da tanto, ok, mejora la parca coches, nivel 3, necesitaríamos, cafés, y, lo demás, bueno, es que por eso te digo, que los ocupamos mucho por aquí, uff, me equivoqué, mandé a Apu por acá, y a Mau, bueno, viene ahorita en un ratito, ¿no? muy bien, muy bien, muy bien, pero seguimos aumentando el nivel, perfecto, perfectísimo, bueno, ok, pues bueno, mis compadres chiquitas, vamos a dejar este episodio del día de hoy aquí, esperando que, bueno, se le hayan pasado muy bien, como siempre, ya saben que si fue así, dejar su bonito like, dislike, si no les gustó, compartir el video, por favor, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo, visitar también el blog, que eso también ayuda muchísimo, muchísimo, y si ustedes me lo permiten, pues nos vamos a ver en otro episodio, siempre cuando ustedes me permitan reproducirme en sus pantallitas, hasta el siguiente capítulo, bye bye,